Ahí escuchábamos los saludos de Natalia Meta, Ale Hartman y Víctor Cruz, que nos acercaron, así que les súper agradecemos. Son algunas personas que estuvieron en el periodo, dentro de todo, reciente en el programa, así que les agradecemos por estar. Bueno, Nancy, cuádruple programa. Cuádruple programa, porque bueno, todo tiene que tener que ver con el 4 porque es así hoy. Y sí, 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 vamos a tener que el año que viene cambiar de forma porque si no, vamos a estar haciendo cualquier cosa. Tendríamos que hacer un programa de dos horas. Exacto, pero bueno. Bueno, la idea fue entonces armar no solo un programa doble, sino un programa cuádruple cada una, que en base a lo que a cada una le pintó como hilo conductor o como referencia o como lo que fuera. Sí. Vos me dijiste que fue una cosa más temática lo tuyo. Y dije, ¿cómo conecto? Porque el doble programa es como lo que estamos acostumbrados a pensar. Entonces, cuádruple, empecé como a decir, Uh, a hiperventilar directamente. Claro. Entonces dije, bueno, voy a proponer algo un poquito más temático. Muy bien. ¿Vos? ¿Qué camino elegiste? Yo agarré y dije, voy a elegir cuatro películas que me gusten mucho, que también estén cumpliendo cuatro añitas. Ah, vos hiciste, claro. Estuviste muy bien. Elegí cuatro películas variadas también del 2018. Muy, muy, muy bueno. Bueno, yo voy a hacer rápidamente el cuadruple programa. Me pintó por el tema de la niñez. Como dije, pensé en la primera película que como... Te generó algo. Me generó un cambio, un quiebre. Porque es como, vos estás toda la vida viendo películas. Total. En general, qué sé yo. Es muy común que de chiquito veas películas. Pero yo dije, bueno, la primera en la que dije, Uh, acá me pasó algo. Y fue los 400 golpes de François Truffaut. Entonces dije, bueno, tengo que... Arrancaste tranqui. Dije, vamos por acá. Sí. Una película muy depresiva. Muy depresiva. Bueno, aparte yo pienso en las películas que vi en mi niñez y no llevo a los 400 golpes. No, no, no. Ah, ok. Yo la vi de grande. Ah, ok. Pero fue la primera vez que tomé noción como del cine. Ah, bien, bien, bien. La existencia del cine como una cosa... Vos ya habías dicho niñez, qué sé yo. Yo ya me imaginé una viki muy pequeñita siendo expuesta a los 400 golpes. Terrible, ¿no? Nunca. No hagan eso con sus niños. Entonces dije, bueno, ¿con qué puedo conectar los 400 golpes? Y pensé en una película que yo en un momento para mí tenía ciertos puntos de conexión. Desde la niñez, desde lo natural, desde un montón de cuestiones que tienen que ver con decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? De Florida Project. Ay, sí. Para mí... Amo. Ahí hay como un programa posible para seguir hablando de niñez y traumas, básicamente. Niñez y traumas, total. Es como la temática del día de hoy. Es niñez y traumas. ¿Por qué festeja así, Victoria? Hagámosla ver, ¿no? Así soy yo. Pero bueno. Exactamente. Sean Baker, esta película súper colorida, pero muy como de meterse en el punto de vista infantil de un lugar súper crudo. Con unos niños bellísimos, divinos, que no sé cómo consiguieron que hagan todo lo que hacen en esa peli. Es fantástica. Perfecta. Perfecta. Y encaminado, justamente, encadenado de Florida Project, me acordé de una película argentina, porque dije, esto no puede no suceder. No puede ser. No puede no haber una. Que es Yo Niña, una película de Natural Arpayu, en donde sucedía que una nenita era criada dentro como de una especie de colonia hippie, alejada en la montaña. Y me gustaba como el enfoque de pensar que podía estar pensado desde un punto de vista súper libre para los padres, pero que ella estaba súper vulnerable en ese mundo y que así todo, aunque estaba siendo vulnerada en un montón de cuestiones, ella como lo pensaba desde una manera muy lúdica, ¿no? Y en ese punto me parecía que había conexiones con The Florida Project y un poco con los 400 golpes y la forma en la que viven estos niños. Sí, sí, sí. Y en el mismo orden de cuestiones pensé en sumar mi cuarta película, que sería Las Buenas Intenciones, de Ana Blaya, en donde tenés padres bardos, igual que en The Florida Project, igual que en Yo Niña, y niños fantásticos, increíbles, adelante de cámara, que hacen que uno se conmueva muchísimo. Sí, totalmente. Te sumo en esa idea de la mirada lúdica de los niños ante situaciones por ahí demasiado potentes. El laberinto del fauno, que tiene todo ese mundo mágico. Se me iba de registro. Se te iba de registro, total, pero en esa idea de ver el mundo a través de otros ojos, me parece que suma un montón, ya yéndonos a otro registro desde ya. En el filtro había otras posibilidades que ya se iban como de recorte de cuatro, pero me acordé de una película que es El Día que Resistía, de Alesia Chiesa, en donde hay tres nenitos que están, no están los padres, los padres están en una habitación y la más grande no les quiere decir a los demás, le dice que está durmiendo y vos decís, acá hay algo muy turbio y los nenes, bueno, juegan como niños. Entonces había como todo un recorte, pero posible. Pero dije, bueno, me quedo con estas cuatro. No, está muy bien. Este es el cuádrupe programa para llorar. Sí, a pleno. De Vicky Duclos y Wey. Bueno, yo no quise que lloren todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, el mío tiene como picos y valles, vas pasando por momentos muy intensos. Entonces, yo arranco directamente, acordate, son pelis todas del 2018, todas películas que están cumpliendo cuatro añitos como nosotras, y arranco fuerte y al medio con Hereditary de Ari Aster. ¡Wow! ¡Más extrañitos! Mirá. Como para que arranquen bien arriba, ¿viste? Pasando la bomba. Igual yo los puedo hacer llorar, vos los vas a hacer morir del trauma. Yo los voy a hacer morir del terror. Sí. Básicamente, esta peli llamada aquí, El legado del diablo, tiene a Toni Collette, tiene a Milly Shapiro en un papel de una niña llamada Charlie, muy intenso y muy interesante. Sí. Alex Wolff haciendo de Peter, el hermano mayor de Charlie, que va a tener sus cuantos traumitas. Sí. Y una vecina que me aterra hasta el día de hoy, que es Anne Down, el personaje de Joan. Y toda una cosa muy extraña porque es una película de Ari Aster, básicamente, que se trata del duelo, que se trata de los mandatos familiares y que se trata de un montón de cosas de una manera totalmente distinta a un registro naturalista, dramático. Etcétera. ETC. Entonces, después de que la vean, que queden traumados y catatónicos, cuando se puedan mover, les quiero dar algo que los levante. Los destraume. Que los destraume de esta situación. Entonces traigo Sueño Florianópolis, de Anna Katz, para que se vayan de viaje un ratito. Muy bien. Junto con Lucrecia y Pedro, que son Mercedes Morán y Gustavo Garzón. Junto con sus hijes, Julián, que es Joaquín Garzón, y Florencia, que es Manuela Martínez, que se van de vacaciones desde acá, desde Buenos Aires hasta Florianópolis y van a vivir unas vacaciones hermosas, raras. Esa película está en cinear de forma gratuita, la tienen que ver hoy. Por favor, porque la verdad que es una preciosura. Es Mercedes Morán y Gustavo Garzón en sus mejores registros. La verdad que están divinos. Divertidos. Divertidos. Molto bene. Y es ver, posta, una familia vacacionando y todas las cositas que pueden suceder en ese momento. Y me parece muy, muy linda. 100%. Una vez que ya nos distendimos, ya estamos ahí de vacaciones, vamos a enrarecer de nuevo un poco las cosas con La reina del miedo, la película, la ópera prima de Valeria Bertuccelli y Fabiana Tiscornia, que sigue a Robertina, que está interpretada por la misma Valeria Bertuccelli, que es una aclamada actriz, pero que sufre de ansiedad de una manera constante y unos miedos bastante importantes. Y que en el medio de estar preparando un unipersonal, debido a problemas de salud de un amigo y problemas personales, pega un viaje y empieza... Problemas de procrastinación. Problemas, ¿no? Claro, problemas de no quiero preparar esa obra. Hace un viaje y como que pone un poco en perspectiva su vida y, bueno, pasan algunas cosas. Sí, no está dentro de mis top de Luego, de 4K, pero sí recuerdo que fue una película que me hizo llorar un montón. Hay un momento en el cual tiene que ver algo con el amigo y con lo sensible y un poco con lo mágico que me rompió. Sí, a mí me gustó mucho, la verdad, en su momento. Hace mucho que no la vuelvo a ver, pero me acuerdo que la sensación con la que me quedé fue de esta peli, está muy interesante. Así que enrarecemos de nuevo un poco las cosas ahí con La reina del miedo y para que se vayan con algo que les deje una sonrisa impresa en la cara. Ay, a ver. La última que elegí es Isle of Dog, Isla de Perros de Wes Anderson. ¿Cuatro años? ¿Nada más? ¿Viste? No, yo cuando... Yo pensé que tenía más. Yo cuando empecé a buscar me encontré con que había cosas que pensé que tenían menos, cosas que pensé que tenían más. Sí, cosas que sí se estrenó ayer. Exacto. Porque la pandemia nos robó dos años, entonces para mí todo es... ¿Viste? Antes de ayer fue la pandemia. Exactamente. Es como raro el tiempo, la percepción, pero esta también tiene cuatro añitos y es la odisea de un niño en busca de su perro perdido. Es de animación y tiene voces de Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Frances McDormand y Scarlett Johansson, entre otros. Dos más otras cosas hermosas que hay por ahí y es tierna, divertida, bella, como todo lo que hace este señor. Es una esnoviada lindísima. Es una esnoviada hermosa. Yo la amo. Pero bueno, eso es para terminar así con unas sonrisas, viendo esos perritos hacer sus aventuras también, porque no solo la aventura de un niño, es la aventura de los perros. Sí, sí. Y nada, es súper bella. Sí, Nancy Torbellino de Emociones. ¿Viste? Vicky Pozo de Tristeza. Así fue este bloque de celebración de los cuatro años de clase B. ¿Por qué celebramos así? Yo creo que salgo a tratar en terapia. ¿Por qué no y por qué? Lo que sí hay que hacer es, estoy viendo el título desde la próxima canción. Sí. Te pido, por favor, que lo presentes. Sí. La siguiente película con muchas fiestas es Neighbors, que acá se llamó Buenos Vecinos. La elegí porque yo estoy más cerca de ser ese matrimonio que quiere que los de al lado bajen la música para poder dormir, que de estar despiertas toda la noche. Entonces, me correspondía, me correspondía algo por el estilo. Y lo que vamos a escuchar es Queen Beach de Bowie. ¡Chun, cun, pa, pa, parara! ¡Chun, pa, pa, parara! ¡Chun, pa, pa, parara!